Desde el año pasado estamos diciendo que el problema de saneamiento en Bariloche es el problema central que la ciudad tiene. O sea, habrá muchos problemas, de la gente en particular, todo lo que quiera. Pero así el problema comunitario central es la cuestión del saneamiento, por muchas razones. Primero porque el saneamiento es una cosa que tener los ambientes, el ambiente sano y limpio es fundamental para cualquier ciudad. Para Bariloche es totalmente determinante. Que el lago esté limpio, que los bosques estén limpios, que el aire esté limpio, que el ambiente esté sano, es muy central para Bariloche. Esto se lo hemos dicho hasta el cansancio de todas las autoridades. Cualquier, no nos importa pelo ni marca de los gobiernos que estén y quien sea, a todos se lo hemos dicho. Esto lo hemos planteado. Lo que quiero que la gente tenga claro es lo siguiente. La cooperativa de la electricidad de Bariloche lo que hace es administrar el sistema que le dan. Por ejemplo, vos estás con esta máquina y con este micrófono. Y te dicen, tenés que cubrir el partido de River y Boca, no me da el cuero para esto, yo no tengo estructura para esto. Bueno, esto es lo que tiene. Entonces vos haces lo que podés con lo que tenés. A nosotros lo mismo. Nosotros simplemente administramos una planta depuradora y las redes cloacales que hay en la ciudad. Esos no son nuestros. Esto es una inversión y dueños del gobierno de la provincia. Nos dan esas cosas y ustedes administren el saneamiento con esto. Pero nosotros vamos más allá. Como estamos en el día a día, en el saneamiento, decimos, esto no alcanza. Va a haber problemas por todos los lugares. El saneamiento de Bariloche es totalmente insuficiente. Apenas abastece el 50% de la ciudad, un poco menos. Para 40.000 habitantes, 50.000, más o menos. Y esto. Pusieron esa planta depuradora de 10.000, bienvenida sea, sirve. No alcanza para nada. Los barrios del sur están todos contaminados. Seguro no hay ni lugares en los terrenos para hacer pozos. Lo venimos denunciando este problema. Denunciando. Lo venimos planteando desde siempre. Agarramos la bandera nosotros. Dijimos, no nos corresponde. Esto que quede bien claro. Pero nosotros nos podemos quedar sentados en la cooperativa. Decimos, administramos lo que tenemos. A nosotros no nos corresponde hacer inversiones. Bueno, pero igual, viendo la necesidad, como estamos en el día a día, que lo vemos claramente, salimos. El gobierno de la provincia nos lo entendió. Hablamos con el gobernador dos o tres veces, lo entendió. Dio instrucciones al ministro de Obras y Servicios Públicos y al DPA, que son los que administran el saneamiento del agua. Esos son los dueños. Nosotros lo administramos simplemente. Hablamos con la municipalidad. Le dijimos, miren que este problema es de todos. Bueno, agarramos el año pasado la planta de catedral que estaba hecha pedazos. Era un desastre. Después encima vino el aluvión ese. Se la acomodamos y la administramos y la trabajamos como pudimos. O sea, la cooperativa hace un trabajo extraordinario con el saneamiento. Con lo poco que le dan para que lo haga. Y sobre todo porque tiene una gran capacidad la gente. Los trabajadores de la cooperativa son extraordinarios, los de saneamiento. Son tipos dedicados. No le hacen asco a la noche, al cansancio, a nada. Y están siempre donde se los precisa, haciéndose todo lo que se puede. Entonces, vimos nosotros que la cuestión central era encarada a solucionar el problema desde la infraestructura. Nosotros gestamos esa reunión con el DPA. Vino el gobierno de la provincia. La municipalidad aportó. Y se está empezando a trabajar en la confección de un plan director. Se están haciendo reuniones. El plan director quiere decir, es la planificación, la estrategia de planificación. Del saneamiento en la ciudad. Hace falta mucha plata. Hay que salir a buscar esas inversiones. Hay que hacer otro módulo de la planta depuradora. Hay dos ideas. Algunos dicen que hay que hacer un módulo igual como está. Otros dicen que hay que hacer plantas modulares de los barrios. Bueno, lo van a definir la gente que sabe. Pero que la verdad que nosotros tenemos todos los cañones apuntados a solucionar esta cuestión. En la medida de nuestro alcance. De entrometidos nomás porque no es tarea de nosotros, pero lo hacemos por la gente. Porque sabemos que la gente que necesita el saneamiento son los asociados también de la cooperativa. Es muy claro lo que usted está diciendo. Y también queda quizás en evidencia la falta de inversión de muchísimo tiempo. Y que lamentablemente poniéndose módulos en la planta depuradora son muy pequeños. Como para también subsanar algo de lo que está ocurriendo. Sí, claro. Vos sabés que hace un tiempo atrás la gente, los miembros, los delegados, o sea los asambleístas de la cooperativa. O sea los que representan a los asociados. Agarraron la bandera, hicieron como una comisión de saneamiento urbano. Y empezaron a trabajar. Juntaban firmas, no sé qué sé yo, al Banco Mundial. Hicieron una gestión fabulosa. Juntaban 12.000 firmas. Vino una señora, una inspectora del Banco Mundial. Aprobó todo esto, se quedó impresionada con el pedido de Bariloche. Que empezaron a comprender la realidad, la verdad real que necesita que Bariloche tenga que estar sano y limpio. Porque además de que la gente lo merece, es el factor de turismo, el factor de la economía de Bariloche. Se quedó impresionada. Parecía que el préstamo o el crédito ese para el segundo módulo de la planta depuradora iba a salir. Sucedió el problema de YPF durante el gobierno de Kirchner. Y el Banco Mundial dijo, chao, cruz, bolilla negra para Argentina, para estos aspectos. Y esa inversión nos hizo por esa razón. Entonces, no nos cansamos. Agarramos de vuelta esta bandera y ahora hay mucha gente. Los delegados lo entienden, la gente lo entiende. Y yo estoy muy contento que la provincia, la municipalidad, con la cooperativa, que es la que más entiende del tema, estén haciendo esta acción responsable ahora para meterle mucha pila al saneamiento de Bariloche. ¡Gracias!